Casa Sueños ¿Es un hijo que no está presupuestado y que después sí? Sí, pero un hijo que ha sido gestado, o sea que ha sido, he estado ahí en el útero hartos años en realidad, más de nueve meses. Con harta formación. Sí, con harta formación, sí. ¿Cómo es meterse ahí en el fondo de una sociedad que muchas veces está abandonada? Invisibilizada, completamente. ¿Cómo fue entrar ahí en ese terreno? Mira, es muy interesante porque yo pertenezco a un colectivo teatral que se llama Aracataca Creaciones, que nuestro teatro nace justamente del diálogo con comunidades. Ese es nuestro planteamiento y después de este diálogo nosotros creamos obras de teatro que también las devolvemos a la comunidad. Y en este trabajo surgieron estos talleres de la memoria casi acerosamente y pronto se convirtieron en la luz de nuestro trabajo. Y ahí fuimos descubriendo toda esta historia que finalmente es la historia de la construcción de Santiago prácticamente. Desde el año 1957 parte, nos vamos descubriendo todo este universo que se gesta fruto de la gran crisis habitacional que ocurre en Santiago después de la crisis del salitre, de la depresión, etc. Santiago se empieza a llenar de gente que no tiene dónde vivir finalmente y empiezan a vivir de allegados, gente en la calle, etc. Y empieza desde este lugar, desde esta enorme necesidad, la gente a organizarse de distintas maneras, distintas organizaciones sociales, de allegados, de arrendatarios, en fin. Y esta organización da a luz a todo este gran movimiento que hubo en Chile, que es el movimiento poblacional. De este movimiento también surge esta cultura poblacional, que es lo que nosotros fuimos descubriendo en estos talleres de la memoria. Ahora, ¿cómo ellos se sienten integrados o no integrados a la sociedad actual? Partiendo de la base de que, bueno, desde el salitre en adelante, como que se empezaron a ir todos hacia los afueras, hacia la periferia de la capital. Se empezaron a ir a formar. Es como que están fuera de, todo está centrado, todo está en el centro de Santiago, Providencia, Las Condes, los grandes negocios, todo se centra ahí y ellos viven alrededor. Ellos se sienten alrededor de una sociedad que no los escucha, que no los pesca, por decirlo, de una manera sencilla. Históricamente. Históricamente. ¿Pero lo reflejan en las conversaciones, en los diálogos? Totalmente. Y esto es histórico, no solo en este momento. También se sienten fuera cuando eran mineros, cuando pertenecían a todo este mundo del salitre, que también los dejaba fuera. A un costado. Cuando eran campesinos. O sea, esta es la historia del pueblo de Chile. El pueblo de Chile discriminado, dejado de lado, no invitado a la mesa de Chile a sentarse de igual a igual a conversar, a formar parte de la conversación, a formar parte de las soluciones. Entonces... Uno se sorprende con las opiniones de ellos, ¿no? Sí. O sea, es de tal riqueza. Es tan interesante todo lo que plantean, todas las reflexiones que ellos van haciendo, desde lo personal, desde las historias familiares, desde las historias de pareja, desde las historias como se crían a los hijos, desde ese universo tan íntimo hasta el universo social, digamos, político, finalmente. Porque, ¿sabes qué? Uno está acostumbrado siempre a entrevistar o conversar con expertos. Siempre están los expertos para todo. Pero me da la sensación que hay varios expertos que no son escuchados también. Absolutamente. Los verdaderos expertos. Exactamente. ¿Y cuánto de ellos podrían aportar a la sociedad actual? O sea, muchísimo. Muchísimo. Ahí hay una historia rica, de verdad. Una historia... Además, lo lindo del libro es que tú también... No es solo la historia de los pobladores. Es la historia de Chile. Es la historia de un país que vivía en una cultura colectiva, en un país donde habían comunidades que conversaban, que intercambiaban saberes, maneras de hacer las cosas, emociones, sensibilidades, y que desde esa comunidad se van gestando cambios, transformaciones, se va dando solución a la vida personal y colectiva. Y de pronto esto es abortado, esto es roto, y somos arrojados a este mundo en el que vivimos hoy día, en que nuestras soluciones son individuales. Retrocedamos en el tiempo. Hoy día está el libro, pero parte de esto con estos talleres. ¿Qué consistían? ¿Qué hacían? Llegaban las personas, creo que habían algunos que no se veían años, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo era eso? Era, bueno, se convocaba a la gente a conversar, finalmente, a recordar. Recordar, volver a pasar por el corazón para sanar. Y, bueno, se encontraba, era muy emocionante desde ahí. Vecinos que no se veían, que habían tenido experiencias, además, tremendas juntos. Experiencias cercanas a la muerte, experiencias que vivieron durante la dictadura, experiencias antes de la dictadura, en toda esta gesta heroica, maravillosa, que fue tomarse los terrenos, tener casa, traer educación a sus barrios, traer los colegios, como el gran anhelo de la educación, los consultorios, hacerse ellos monitores de salud. Pero, no sé, todo un mundo muy... Si la gente se encontraba y habían abrazos y habían lágrimas... ¿Y eso salía, fluía espontáneamente entre ellos? Esos encuentros, sí. Y después nosotros fuimos como desarrollando una metodología, porque no era solamente sentarse a conversar. Habían ejercicios, habían dinámicas que también permitían ir abriendo capas cada vez más profundas, de tal manera que la gente, por un lado, reconstruyera lazos de confianza, que te animaras a conversar delante del otro, de cosas muy íntimas y muy profundas. Porque hay un montón de recuerdos que están como en la superficie, pero hay otros que están en lo profundo. Y a esos recuerdos, a través de estos ejercicios... Costó mucho, ¿no? Tiempo, tiempo, metodología, una actitud también que es afectiva, que es tú también estar involucrado, estar comprometido. También había una manera de escuchar, que la fuimos descubriendo, que la fuimos inventando y que fue muy bonita. Y eso fue invitando a descubrir todo este material. Y una vez que tuvimos este material, darnos cuenta de que habían algunos espacios que todavía no habíamos descubierto. Y para eso empezamos a hacer entrevistas personales. Que de repente era gente muy mayor, que no podía ir a los talleres, o gente que estaba muy desencantada del encontrarse, del estar junto. Y que, bueno, había que ir a sus casas a rescatar este material. Y ahí pasamos tardes enteras, digamos, filmando, escuchando, grabando. Volvíamos a las casas, ya también se va estableciendo un vínculo muy profundo entre la persona con la que tú estás conversando y tú, ¿no? Y así fue naciendo todo este material increíble, que en su momento nunca pensamos hacerle un libro, sino que se convirtieron primero en pequeñas obras de teatro del barrio en el que estábamos trabajando, donde nosotros la volvíamos a dar a la comunidad. Mira, después se hizo una obra de teatro, que se estrenó, que se llamó La Pasionaria, que reunía ya la historia completa. Y después, bueno, leyendo este material, yo dije, no, este es un material patrimonial realmente. O sea, esto tiene que publicarse, tiene que conocerse, porque ellos son parte de la historia de este país. Ellos han construido este país y nadie lo sabe, nadie conoce esta historia. Y de ahí entonces nace el libro, muchas fotos, el libro está lleno de fotos de los mismos pobladores que nos fueron regalando, que son bellas, preciosas. Y el libro finalmente, si tú lo lees, es una novela, es una novela coral, digamos, contada por muchas voces. Y es la novela histórica de nuestro país, de nuestra ciudad, es la historia política, pero desde el humano, desde la humanidad finalmente, desde las personas. Desde la simpleza. Desde la simpleza. Entonces, de verdad, es un libro muy, muy especial y muy bonito. Cuando uno empieza a leerlo, empieza a sacar ya las conclusiones. ¿Qué tan distinto es ese libro, esa novela de quizás este grupo de personas que no fue escuchada por mucho tiempo? La novela que muchos dicen creer que es la real, la que se vive todos los días. ¿Es muy distinto o es más cercano quizás a lo que creemos? ¿Las diferencias son tan grandes como nosotros pensamos? ¿O de repente la esencia del ser humano es mucho más simple en este tipo de cosas? Yo creo que es muy distinta realmente. O sea, por lo menos mi sensación, porque uno cómo descifra el mundo poblacional hoy, a través de los medios de comunicación. Y hoy día es un sector que está completamente estigmatizado. O son, o esos espacios sociales, o son cunas del narcotráfico, o cunas de maleantes, o delincuentes, sectores donde hay violencia. Y eso arrastra mucho también. Ellos mismos se empiezan a descifrar desde esa mirada. Y ahí hay un universo muy rico, o sea, incluso a nivel de lenguaje. O sea, cómo cuentan las historias. Hay una manera de relatar las palabras que usan. Cómo describen los olores, la fragancia, la picardía, la poesía, de verdad. O sea, la emoción. O sea, es de verdad que tú te sorprendes frente a esto. Te sorprendes con la historia, que nadie la conoce. Yo creo que tú eres muy joven. Yo creo que ya con mis generaciones, esa historia se está olvidando. ¿Cómo fue este país? ¿Con qué soñábamos? ¿Desde qué dignidad? ¿Desde dónde nos parábamos? ¿Desde la importancia que tenía el otro? ¿La poca importancia, a lo mejor, que tenía yo como yo solo? No. ¿La importancia que tenía este nosotros? La comunidad. La comunidad, ¿cierto? Ya eso es un mundo muy sorprendente. Todas las historias, además, de madres e hijos, de padres, de los guachos, por ejemplo. Estos hombres, estos padres que no existen, que se van. Estas mujeres que apechugan. O sea, y también hay todo un relato psicosocial, si tú quieres, de la estructura de nuestra constitución psicológica como chileno. Bueno, mira, es realmente un mundo sorprendente. Bueno, Manu Chepito, felicitaciones. Pero también hay una obra de teatro, creo, ¿no? Sí, que quiero mucho invitar y contar, porque este grupo, este colectivo, que su teatro nace de esta conversación que te dio con la comunidad nuestra. O sea, después de la pasionaria montamos este colibrí, que va a estar el 4 de octubre en Villa Grimaldi. El otro fin de semana. El otro fin de semana. Villa Grimaldi. Y vamos a hacer un trabajo muy, es una obra que toca el tema de la inclusión desde muchos lados. Y el tema de Villa Grimaldi y el tema de los derechos humanos es un tema de inclusión también en este país. Yo creo que vivimos tiempos de la exclusión total de los buenos y los malos chilenos y el castigo que recibieron esos malos chilenos. Bueno, y en Villa Grimaldi ese es un tema muy importante. Y vamos a dar nuestro colibrí ahí y va a ser muy bonito porque vamos a recibir a ese público en la puerta de Villa Grimaldi. Y el equipo va a hacer una visita, va a hacer este viaje por Villa Grimaldi. Y vamos a terminar ahí en el escenario dando este colibrí que habla del profundo respeto por la diversidad. Es la certeza de que es desde la diversidad, es la mejor manera de construir sociedad. ¿Cuatro de octubre? Cuatro de octubre a las siete de la tarde. Yo invito a todo el mundo a que vaya, no solo a ver colibrí, sino también a hacer este viaje por Villa Grimaldi. Y también a conocer nuestro país, Casa Sueña. Sí, Casa Sueña. Que estén muy bien. Muchas gracias. Y nosotros vamos a una pausa, volvemos dentro de época.